La primera situación que tuvo que enfrentar el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, al llegar a esa cartera, fue la protesta de 600 trabajadores en campos rubiales Meta, alegando problemas salariales. Protestas que dejaron 150 millones de dólares en pérdidas. Por el lado de la minería, el panorama que encontró tampoco fue el mejor, por cuenta de la explotación ilegal. Este es uno de los retos más grandes del ministro Cárdenas, el cual deberá resolver con la creación de la Agencia Nacional de Minería. Y otra papa caliente que encuentra el ministro y que está en la mira de la opinión pública, es la nueva fórmula que fijará el precio del galón de gasolina, un tema que toca el bolsillo de todos los colombianos. Hoy el ministro de Hacienda descartó, por su lado, el desmonte de los impuestos a la gasolina, que son aproximadamente del 30%. Por eso Camilo Durán visitó al ministro Cárdenas de Minas Energía en su despacho, para hablar sobre estos importantes temas. Camilo Durán, entra al radar. El país está estrenando nueva fórmula de precio de combustibles. Esa plata que los colombianos estamos dejando de pagar, ¿a quién le está dejando de entrar? Bueno, hoy en día estamos en equilibrio. Hoy en día el precio en Colombia está muy nivelado con el precio internacional. Obviamente más unos impuestos. O sea que no se está ni subsidiando la gasolina, ni estamos en una situación donde estemos pagando un precio por encima del precio internacional que nos permita acumular excedentes. Estamos en equilibrio. Pero durante muy buena parte de este año, el gobierno tuvo que subsidiar la gasolina, porque el mercado internacional estaba por encima del mercado colombiano, y eso le cuesta finalmente a las finanzas públicas. Pero cuando la gasolina no sube lo que hubiera debido subir si no hubiera fórmula, ¿eso a quién le va a hacer falta ese dinero? Al gobierno nacional. Eso va contra el presupuesto nacional. Son recursos que tiene que poner el gobierno que deja de utilizar en otras actividades, educación, salud, infraestructura. De manera que subsidiar la gasolina a alguien le cuesta. ¿Es posible estimar de alguna manera ese monto? Pues en lo corrido de este año, el subsidio que se acumuló llega a los 2 billones de pesos. O sea, es una cifra grande. ¿Se va a crear una comisión especial para fijar precios de combustibles? No. Básicamente, el galón de gasolina en Colombia cuesta 8 mil 500 pesos. De esos 8 mil 500 pesos, 2 mil 500 son impuestos. Entonces, a todos los colombianos que les parece que la gasolina es cara, y que hacen las comparaciones con otros países del mundo, pues hay que decirles que la diferencia es esencialmente esos impuestos. Entonces, debemos un debate sobre cuáles son los impuestos con los que debemos grabar a la gasolina. Toda esta discusión en la que han participado personas tan importantes como el senador Luis Fernando Velasco. El otro día leí una columna de opinión de su querido colega Juan Gosaín. Todo el mundo tiene una opinión sobre esto, el precio de la gasolina. Bueno, demos la discusión en el contexto de los impuestos a la gasolina, que son esos 2 mil 500 pesos por galón. Bueno, hablemos de refinerías. Entonces, la inversión en refinerías de Cartagena es una inversión monumental, pero viene otra importante en Barranca. Cuéntenos de esa inversión. Bueno, son dos megaproyectos. Son dos proyectos grandísimos que está realizando Colombia. Ecopetrol directamente. De manera que es una inversión que lo que busca es modernizar las refinerías. ¿Qué quiere decir esto? Producir más derivados del petróleo, de mayor valor agregado, más limpios, que nos permitan transformar nuestro crudo en productos que valen más. Entonces, haciendo la analogía, nosotros estábamos vendiendo el café verde, ahora vendemos ya los cafés gourmet, el tinto, el capuchino. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que el crudo lo convertimos en una serie de derivados que tienen unos margen adicionales y que, por lo tanto, nos van a dar más recursos a Colombia. Es una inversión a largo plazo, pero son inversiones, como usted dice, monumentales. Del orden, en cada uno de los dos proyectos, del orden de 3 mil millones de dólares. Ministro, sí estamos encontrando el petróleo que necesitamos encontrar en Colombia, porque uno oye mucho de que encuentran pozos, pero no encuentran grandes pozos de petróleo. Sí, eso es una realidad. Nosotros no hemos hecho el gran descubrimiento. Es decir, así como en los años 80 tuvimos Caño Limón en el departamento de Arauca, en los años 90, Cusiana y Cupiagua en Casanare, proyectos que nos permitieron incrementar nuestras reservas, llevar nuestra producción a niveles récord históricos, no hemos hecho ese gran descubrimiento. Pero está hecha la inversión, la estrategia para hacer esos hallazgos. El factor suerte es el que falta. Ahí contamos con la ayuda de Dios. Por el momento, lo que se ha venido haciendo es aumentando el factor de recobro, es decir, la recuperación de los campos que ya están en producción, que ya habían sido descubiertos. Y ahí hemos tenido un gran éxito. Es decir, raspando la olla de los campos petróleos, hemos tenido la posibilidad de aumentar muchísimo las reservas. Pero el gran descubrimiento es el que está por verse. ¿Cuántos millones de barriles o centenares de miles de barriles debe descubrir Colombia al año para poder mantener este impulso que lleva? A ver, un país petrolero se mide por dos variables. La primera es la producción de petróleo. Colombia va a llegar muy cercano al millón de barriles este año. La meta es en el 2015, millón y medio de barriles. Eso está muy bien porque eso nos pone ya, no digamos que en las grandes ligas petroleras, pero sí en las ligas medias. Es decir, un millón y medio de barriles ya nos pone niveles para competir con países como Qatar, que nadie duda que es un país petrolero. Es decir, ya entramos en serio en el mundo petrolero con millón y medio de barriles. Pero la otra variable es la relación reservas-producción. ¿Cuántos años de producción de petróleo tiene uno en el subsuelo ya descubierto? Si no vuelve a encontrar nada. Si no vuelve a encontrar nada. En el mundo hoy en día, nadie se toma un país petrolero en serio si no tiene por lo menos 10 años de producción. Nosotros todavía estamos cortos ahí, estamos apenas en 7 años. O sea, tenemos que acelerar mucho el ritmo al que incrementamos las reservas, que descubrimos más petróleo, para poder elevar esa relación de 7 a 10 años. Solo cuando uno tiene 10 años puede decir que tiene un necesario confort para poderse, digamos, proyectar como país petrolero hacia adelante. Para lograr el millón de barriles faltan 3 meses y no parece tan fácil que lo logremos. Es decir, no estamos tan lejos. Aquí hay que hacer una precisión. Bueno, si sumamos petróleo y gas, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. La meta es lograrlo solo con petróleo. Solo con petróleo. Y yo creo que con un empujón en la producción en octubre, noviembre y diciembre, pruebe que el promedio del año no sea el millón de barriles, pero el dato de diciembre puede estar cercano al millón de barriles. Pero Camilo, aquí lo más importante es que la producción y las compañías puedan operar en condiciones normales, porque si hay interrupciones, si hay paros, si hay bloqueos, obviamente esto afecta a la producción. Lo vimos en el mes de septiembre. La producción se nos cayó por cuenta de la disminución en la producción del campo rubiales. Eso es lo que no puede pasar, porque eso es lo que nos cuesta a todos los colombianos, porque ahí están los impuestos, las regalías. Es un beneficio que dejamos de recibir todos y cada uno de los colombianos. ¿Alguna cifra que pueda decirle a los televidentes cuánto costó ese problema? ¿Ese problema costó en barriles o en dólares? A ver, sumemos dos problemas, que es el de los paros y las protestas en campos rubiales con problemas de interrupción en el oleoducto Cañolimón-Coveñas. Esos son dos fenómenos totalmente distintos, pero que afectaron la producción. Sumados, estamos hablando de cerca de unas pérdidas del orden de 150 millones de dólares. En total, de eso, las regalías son del orden de 60 millones de dólares. O sea, el país perdió cerca de 60 millones de dólares por cuenta de esta situación. Bueno, Agencia Nacional de Hidrocarburos. Usted acaba de nombrar al doctor Orlando Cabrales como nuevo director. ¿Qué cambios se van a producir en la Agencia Nacional de Hidrocarburos frente a lo que venía pasando? Bueno, la agencia hizo una tarea muy importante en estos últimos ocho años de poder presentarle el país a la comunidad internacional con interés en el sector petrolero. De poder, digamos, darle una gran promoción a las posibilidades de exploración y de producción de hidrocarburos en Colombia. Entonces, suscribió una gran cantidad de contratos. En ese periodo, digamos, Colombia hizo rondas a través de las cuales adjudicó buena parte del territorio para las actividades de exploración. La tarea ahora, más que adjudicar más rondas, es asegurarse que los contratos que se suscribieron se cumplen. Eso tiene dos elementos, Camilo. El primero, que se hagan las inversiones en exploración, en sísmica, para asegurarnos que podemos aumentar nuestra producción y nuestras reservas. Compañías que tengan contratos que no cumplan con sus compromisos, se van a rescindir esos contratos. Es una tarea muy administrativa la del nuevo director de vigilancia de esos contratos. Pero hay un segundo elemento que considero incluso más importante. Esos contratos tienen compromisos también en las actividades de trabajo con la comunidad. No es sólo explorar, no es sólo hacer la sísmica, es también ayudar a las comunidades en carreteras, hospitales, puestos de salud, desarrollos habitacionales. Entonces, la agencia tiene que asegurarse que se establecen las mejores prácticas para poder atender todos estos requerimientos de las comunidades para evitar problemas como los que hemos vivido en Puerto Valletán. Bueno, cambiemos un poco de tema, hablemos de energía. Los cartageneros están muy preocupados por la situación de energía de su ciudad y los cálculos más ortodoxos dicen que a finales del año entrante podría haber un apagón real de energía en Cartagena. ¿Ese problema de quién es? ¿De la alcaldía, de ISA o del ministerio? Bueno, es un problema compartido y hay que buscar una fórmula, una solución concertada. ¿Cuál es la situación para que los televidentes la entiendan? Cartagena ha tenido un gran desarrollo urbanístico en partes de la ciudad donde había simplemente residencias hoy hay verdaderos rascacielos, edificios de 30, 40 pisos. O sea, donde vivía una familia ahora puede haber 40, 50 apartamentos. Eso ha generado un incremento en la demanda de energía eléctrica. La ciudad está, digamos, con una restricción en la capacidad para suministrar esa energía eléctrica. Hay que ampliar una subestación de energía para poderle dar, digamos, la confiabilidad al sistema. Para hacer esa subestación hay que llevar una línea de transmisión de energía. Esa línea es la que ha generado gran controversia porque va por el borde de la ciénaga de la Virgen y obviamente es una línea que estética y visualmente y ecológicamente pues incomoda. entonces la idea es que esto sea subterráneo como son hoy en la mayoría de las ciudades del mundo las líneas de terreno. Y en Cartagena pues que están acostumbrados a enterrar los cables ya. Exacto, exacto. Entonces, el problema es no hay tiempo de aquí a diciembre del 2012 de hacer la subterránea. Hay que buscar una fórmula de hacerla aérea con un compromiso que yo como ministro estoy dispuesto a suscribir, avalar de que en un plazo de tiempo razonable no sé si son dos, tres, cuatro años esa es una discusión técnica esa línea se vuelve subterránea. Entonces, necesitamos pragmatismo la alcaldesa tiene toda la razón en pedir la línea subterránea ISA tiene una restricción técnica de que no lo puede hacer en los 14 o 15 meses que faltan entonces hay que buscar una solución digamos ¿Cuál es la diferencia de precios entre hacerla por encima o por debajo? Es grande más o menos estamos hablando por encima de la línea aérea es algo así como unos 10 millones de dólares y habría que invertir otro tanto otro tanto para volver la subterránea o sea, es mucho más costoso pero eso no está en discusión porque ya ISA está comprometido a que la va a hacer subterránea lo que pasa es que no alcanza a hacer la subterránea antes de diciembre del año entrante ¿Entonces se puede hacer una mezcla entre un pedazo subterráneo y un pedazo por fuera? Sí, exactamente se puede hacer así pero la línea subterránea no va a estar lista para diciembre del 2012 entonces por eso hay que temporalmente hacerla con postes y pues tenemos que aceptar esa incomodidad nadie quiere eso para la Ciénaga de la Virgen yo soy el más interesado en que la Ciénaga de la Virgen conserve su belleza ecológica porque entre otras cosas cuando yo fui ministro de transporte me correspondió la obra de la Bocana que es la que saca las aguas negras de la Ciénaga de la Virgen hacia el Mar Caribe y le permitió limpiar muchísimo la Ciénaga de la Virgen entonces hay que cuidarla hay que conservarla claro bueno dos últimas preguntas porque desgraciadamente se nos acabó el tiempo primero va a haber Agencia Nacional de Minería va a haber Agencia Nacional de Minería siguiendo el ejemplo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que es que que haya una entidad especializada técnica que se encargue de promover digamos las licencias mineras para que pues vengan más inversionistas de una forma organizada de una forma legal de una forma donde el desarrollo de este sector pues básicamente se modernice y la última ¿se vio con Murdoch? me vi con Murdoch ¿y de qué hablaron? yo le digo la verdad Camilo cuando a mí me llamaron a decirme que si podía desayunar un sábado me llamaron que si podía desayunar un domingo con Rupert Murdoch me están tomando el pelo con los problemas que tiene el señor Murdoch en el mundo no creo que esté en Bogotá y que tenga tiempo para un desayuno él no nos contó porque estaba en Colombia simplemente nos hizo cantidades de preguntas al ministro de defensa y a mí sobre cómo estábamos viendo el país su historia su situación actual un diálogo muy amable y una persona que me impresionó mucho por lo concentrada que estuvo en la conversación sobre los temas de Colombia pero le preguntó sobre el valor de Ecopetrol le preguntó sobre carbón le preguntó sobre oro no no entramos tanto en el detalle estuvo interesado en el sector como un todo en la relación con los grupos ambientalistas cómo se iba a hacer este desarrollo sostenible en Colombia estuvo muy interesado también en cómo había sido la evolución en materia de seguridad le llamó mucho la atención el impuesto de patrimonio lo consideró algo muy interesante él tenía la idea de que la seguridad en Colombia había mejorado por cuenta de la ayuda de Estados Unidos dijimos no somos nosotros mismos los colombianos los que hemos hecho el gran esfuerzo ministro ministro muchas gracias gracias a usted camino